Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarla. Verde como el trigo verde, y el verde, verde. Verde, que te quiero verde, grandes estrellas de carcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte gato, garduño, eriza sus pitas arias. Pero quién vendrá, y por dónde, ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. La higuera frota su viento con la luna. Miraba encendida, las noches de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta aquí a mi puerta, paraste el caballo. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre. Vengo sangrando desde los puertos de cabra. La higuera frota su viento con la luna. 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 Y si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa, es ya mi casa. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde como el limón. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Vimos desde el puerto despertar el día y sonar el alma en la torre en la vera. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Verde, verde como el trigo verde. Ojos verdes, verdes, con brillo de espada que se han clavado en mi corazón. Verde, verde como la albahaca, verde como la albahaca, verde como la albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Verde es como la albahaca, verde es como el trigo verde y el verde. Y sobre el rostro del aljibe se metía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Ojos verdes, verdes, con brillo de fata. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser. Con las sábanas de Holanda, ¿no veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Guardias civiles borrachos, en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Verde, que te quiero verde, verde, y el verde. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.